El Parque Natural, Sierra de Cazorla, es algo más que naturaleza. Cazorla nos mostrará los recovecos que sólo están reservados para aquellos que desean disfrutar de la naturaleza de la forma más pura. Cazorla, una reserva natural donde la roca, el agua, la vegetación y la fauna ofrece el espectáculo más sencillo, pero al mismo tiempo el más completo, el de la naturaleza en todo su esplendor. La extensa red hidráulica existente permite no sólo disfrutar de una gran variedad de flora y fauna, sino también realizar numerosas actividades y senderismo junto a los numerosos ríos. Al adentrarse en su interior, el visitante descubrirá bosques de pinos laricios, negrales o carrascos, salpicados de encinas, robles y áceres. Este espacio natural es conocido además por su tradición cinegética. Otro atractivo del lugar son sus plantas y animales, fáciles de ver en el espacio. El parque natural Sierra de Cazorla impresiona al visitante por su relieve escalpado. La historia de este parque también está ligada a la explotación de la madera, de ahí que fuera declarada como provincia marítima. Declarado reserva de la biosfera por su belleza paisajística y riqueza biológica, que unida al patrimonio cultural de la zona, hacen de este entorno uno de los más visitados de España. Esta comarca conforma una geografía salvaje de gran valor ecológico. El agua es otro de los elementos protagonistas de este espacio natural, el de mayor superficie protegida de España. Paredes rocosas de gran altura que se entremezclan con profundos valles de pinos. La historia de la cuarentena La historia de la cuarentena La historia de la cuarentena Toda esta belleza paisajística y riqueza biológica se unen al patrimonio cultural que existe en la zona haciendo de ella una de las más visitadas de toda España. Descubre aquí todo lo que puede ofrecerte la Sierra de Cazorla. No nos podemos olvidar la cámara de foto o de vídeo para poder inmortalizar tanta belleza. El Guadalquivir discurre por un ancho y profundo valle, mientras que sus afluentes le tallan lateralmente sorprendentes barrancos de paredes verticales o cerradas. Un paisaje natural donde el viajero se adentra en esta comarca por donde campean especies protegidas como el jabalí, el muflón, el fierbo y la cabra hispánica. Verde es el espíritu que impregna las sierras de Cazorla. Verde es las ramas de los árboles. Verde son los tonos con los que se dibujan las montañas de este parque nacional. Un paraje que la diversión y la naturaleza caminan de la mano para enseñar al mundo el placer de lo más genuino. Un rincón de ensueño que es ejemplo de vida y de respeto con el medio ambiente. El agua brota en las sierras de Cazorla con la intensidad que la naturaleza le ha concedido para llenar de esplendor y belleza sus ríos y manantiales. Entre bosques, roquedales y agua embalsada, la sierra de Cazorla limita una continua geológica de impresionante belleza. El agua brota en las sierras de Cazorla. El recorrido de estos itinerarios permite no solo recorrer una gran diversidad de paisajes, sino también disfrutar del senderismo. También podrán disfrutar de la diversidad del paisaje y de la extraordinaria fauna y flora. Todo esto en su conjunto hacen de este espacio un lugar ideal para descansar en cualquier época del año. La ardilla popular, ágil y simpático roedor que desarrolla su vida de modo fundamental en los árboles, con hábitos diurnos y que está activo durante todo el año, se nutren de semillas, generalmente de las de los abetos. Generalmente, para ver grandes herbívoros, hay que aprovechar las primeras y últimas horas del día. Sin embargo, las grandes rapaces se hacen más visibles durante las horas centrales del día, ya que aprovechan las cálidas corrientes térmicas para el vuelo. El zorro habita en una madriguera, pero no permanece en ella mucho tiempo. Tiene un olfato muy fino y un excelente oído. Estos ríos, destacados a fuentes del Guadalquivir en sus primeros pasos, se les unen numerosos arroyos y pequeños riachuelos de aguas vírgenes y puras, constituyendo uno de los principales nudos hidrográficos de la península ibérica. El Guadalquivir labró este cañón profundo. Cuando este arroyo se asoma a la garganta, forma la espectacular cascada de linarejos, que tras pararse en algunas pozas, se une al Guadalquivir para descender hasta el vall. El Guadalquivir labró este cañón profundo. El Guadalquivir labró este cañón profundo. La presencia de los animales salvajes es siempre imprevisible. En ningún lugar, ni en ningún momento, se puede asegurar que va a haber avistamiento. La presencia de los animales salvajes es siempre imprevisible. La presencia de los animales salvajes es siempre imprevisible. El Guadalquivir labró este cañón profundo. El Guadalquivir labró este cañón profundo. Estos bosques son un lujo para la vista que requiere de nuestra máxima precaución cuando los visitemos. La importancia de estos ecosistemas hace que se incremente el nivel de protección y de vigilancia. Todo esto y mucho más es el entorno de las sierras de Cazolla, Segura y Las Villas. Un lugar por el que el tiempo pasa haciendo sostenible su desarrollo. Cazolla, un enclave natural para visitar y disfrutar. Desde el más absoluto respeto por su conservación. Cazolla, un enclave natural para visitar y disfrutar de Cazolla, Segura y Las Villas. Cazolla, un enclave natural para visitar y disfrutar de Cazolla. Cazolla, un enclave natural para visitar y disfrutar de Cazolla. Cazolla, un enclave natural para visitar y disfrutar de Cazolla.